El distintivo ambiental es una etiqueta que debe colocarse en el parabrisas de tu vehículo. Permite identificar a los coches más respetuosos con el medio ambiente para poder circular por las zonas de bajas emisiones que se van a instaurar en todas las ciudades este mismo año. El distintivo es voluntario, pero la DGT recomienda llevarlo para facilitar la clasificación de vehículos menos contaminantes en caso de alta contaminación. Existen dos tipos de etiquetas, para motos y otros vehículos, pero todos tienen la misma finalidad. Y es recomendable que se adhiera en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, es decir, en la esquina inferior más cerca al copiloto si es un turismo o furgoneta o en su defecto en cualquier otro lugar visible del vehículo. Existen cuatro tipos de distintivo, en función del nivel potencial de contaminante de tipo de motor que monta el vehículo. Distintivo cero emisiones, de color azul, se aplica a vehículos eléctricos con batería y a vehículos eléctricos híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 kilómetros. Además, incluye los vehículos de pila de combustible. El distintivo eco, de color verde y azul, se aplica a vehículos híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros. Vehículos híbridos no enchufables, los vehículos propulsados por gas como GNC, GNL y GLP. Distintivo cero, de color verde, se aplica a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del 2006, turismos y furgonetas ligeras diésel matriculadas a partir del 2014 y también incluyen los vehículos de más de ocho plazas y pesados de gasolina o diésel matriculados a partir de 2014. Distintivo b, de color amarillo, se aplica a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del 2000, turismos y furgonetas ligeras diésel matriculadas a partir de enero del 2006 y vehículos de más de ocho plazas y pesados de gasolina o diésel matriculados a partir del 2005.